La verdad que ella empezó jugando súper bien, empezó muy agresiva, buscando bastante con su derecha y pues gracias a Dios me fui tranquilizando y fui encontrando mi juego y ya en el segundo tuve un poco más de control del partido. Fue un partido de punto muy físico porque ella corría bastante, corría todas las bolas. Sí, pero de todas formas fue más de cabeza, de estar tranquila, de empezar a definir mejor los puntos, estaba votando puntos importantes, entonces fue como un poco más mental. ¿Era el inicio que necesitaban en ese APEC Cup? Sí, obviamente sabemos que los partidos son duros, o sea, siempre sabíamos que Venezuela es un rival fuerte, o sea, Canadá y Perú, es una confrontación bastante difícil, o sea, que sabíamos que íbamos a tener un partido difícil. En ese 4-1-0-40, ¿qué pensó y cuál fue ese cambio que hubo en ese punto para montarse en el partido? Me regañé, me regañé porque pues a veces como que siento que me duermo y pues ese regaño a veces me sirve.